Hoy es una lectura muy especial. En esta lectura se nos habla, se nos muestra, se nos dice cómo es el corazón del Señor Jesús, por qué el Señor Jesús hizo lo que hizo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que Él es perfecto Dios, pero también perfecto hombre. De tal manera que dice que todas las tentaciones y todos los problemas y pruebas por las que pasamos nosotros los seres humanos, Él también las pasó, ¿verdad? Pero también nos dice que Él no pecó, ¿verdad? Bueno, nosotros siempre tenemos que estar repitiendo a Dios, perdón, su ayuda, su misericordia, que nos alimente, que nos dé entendimiento, ¿verdad? Porque fallamos, decimos que somos seres humanos, esto es correcto. Pero el Señor Jesucristo también nos vino a enseñar que en su nombre y con su presencia también nosotros podemos caminar por esta vida en la voluntad de Dios, dentro de nuestra humanidad, pero en la voluntad de Dios. Gracias a Dios. Así que tenemos mucho que agradecer y tenemos mucho que aprender de la vida en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene el nombre de Jesús y este nombre significa en hebreo Josué, ¿verdad? Por eso también cuando hablamos de Josué, de verdad, del libro de Josué, del nombre valiente, de verdad, es forzado que encontramos en Josué, se le relaciona como un tipo de Jesús, ¿verdad? Como una persona que estuvo dispuesta para continuar la obra de Dios después de Moisés. Y su nombre Josué significa Jehová es salvación. Y por eso el nombre de Jesús, que acuerda hasta Mateo 1 como último nos dice, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Gracias a Dios es el nombre, ¿verdad? El nombre glorioso, ¿verdad? Como hemos cantado, el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Que es nuestro Rey y que es Rey victorioso es el Señor Jesús. Bueno, al Señor Jesús, amados hermanos, los escritores bíblicos lo presentan de diferente manera, de acuerdo a como les tocó hablar de él, a como les tocó mostrar la enseñanza bíblica. Por ejemplo, Isaías. Isaías presenta al Señor Jesús como Emmanuel, como Dios con nosotros, ¿verdad? Como el Mesías que va a venir, ¿verdad? Y que va a alumbrar la vida de la humanidad. Lo presenta como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que nos enseña Isaías. San Mateo, vamos a llamarnos con los consejos, nos presenta al Señor Jesús como el Mesías, como el Rey que iba a venir, como el Salvador de la humanidad, ¿verdad? Él habla hacia el cuando lo pudimos. San Marcos presenta al Señor Jesús como el siervo, como el hacedor de milagros, ¿verdad? Un evangelio pequeñito, ¿verdad? Que se entiende que cuando se escribe, ¿verdad? El evangelio según San Marcos habla de lo que Jesús hizo, pero cuando se escribe San Mateo, prácticamente todo el evangelio de San Mateo, prácticamente todo el evangelio de Marcos está incluido en el evangelio según San Mateo. Por eso San Mateo tiene 28 capítulos, es mucho más grande, ¿verdad? Que los demás evangelios, pero es por esa razón, porque toma lo que hizo Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, y aparte de eso, repone todo lo demás de lo que fue Jesucristo. San Lucas presenta al Señor Jesús como el hombre en su humanidad, ¿verdad? No como Dios, no como el Hijo de Dios, sino como el hombre, el que está con nosotros, el que vino a buscar lo que se ha metido, el amigo de los pecadores. Eso es lo que nos, así es como nos presenta el evangelista de Lucas al Señor Jesucristo. Y San Juan, ustedes conocen al apóstol Juan, ¿verdad? Al discípulo al que Jesús amaba, al que se recostaba en el pecho del Señor. De tal manera que encontramos a Juan hablándonos de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Salvador del Espíritu Santo, de que Jesús es el Salvador del Espíritu Santo, que vino para morir por nosotros en la cruz, y también el que conquistó la muerte a través de la resurrección. ¿Verdad? Habla del amor de Dios, que viene para que Cristo Jesús moriera en la cruz. Por eso dice este texto tan maravilloso, San Juan 3, 16, que todos conocemos, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un interés, para que todo aquel que le crea, no se pierda, más tenga la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Y como para poner la cereza en el pastel, el apóstol Pablo, presenta al Señor Jesús en sus cartas, como el Señor de la Iglesia. Él es el Señor. Pero también nos presenta a Jesús como el Señor de la Iglesia. Es decir, de todos aquellos que formamos la Iglesia del Señor. Sabemos perfectamente bien que cuando Pablo habla del templo, ¿verdad?, no habla del edificio, sino habla de que nuestras vidas son el templo del Espíritu. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Presenta a Jesús como el Señor que camina con nosotros todos los días, ¿verdad? ¿El Señor está con nosotros todos los días, amados hermanos? Amén. Amén. El Señor está con nosotros. Por eso también el apóstol nos habla, nos dice orar, busquen al Señor todos los días, no nos cansemos, ¿verdad?, de estar buscando al Señor en oración. Presenta al Señor Jesús como el autor de nuestra salvación, como la única fuente de la verdad, como el pastor y obispo de nuestras almas. Podemos caminar, amados hermanos, todos nuestros días confiando, estando seguros de que el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Obviamente, ¿verdad?, siempre en reciprocidad, siempre correspondiendo a ese amor, también caminando nosotros con ese amor, ¿verdad? Eso lo entendemos muy bien. Creemos que por ese lado no hay mucho problema. Necesitamos entenderlo, ¿verdad?, que el Señor no es Santa Cruz, no es una persona que le pedimos y él nos da y se acabó el asunto sin que nos pida cuentas, no, 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 no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser fieles al Señor y honrar su nombre con nuestra vida. Y de esa manera el Señor dice que no nos faltará ninguna de sus bendiciones. Bien, entonces, el Señor Jesús. Amén. Este Dios, amados hermanos, este Dios vio la condición del hombre, ¿verdad? Dice filipenses, y entonces pide a todos aquellos que nosotros hemos estado sometidos en el amor de Dios, que entendemos lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Nos pide que estemos en este mismo sentir en nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque el amor, amados hermanos, tiene implicaciones. No basta con decir el amor es así, ¿verdad? Y podemos recitar 1 Corintios capítulo 13. Entonces, no basta hablar de eso, sino que el amor tiene implicaciones que se tienen que ver, que se tienen que mostrar en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Entonces, dice el apóstol, hay que hacer nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amados hermanos, para que el Señor Jesucristo pudiera venir y pudiera dar su vida por nosotros, Dios, Él tuvo que saber cómo es el lugar y a dónde se iba a ir. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús conocía al hombre? Por supuesto que sí. Él lo dijo, ¿verdad? Cuando platicaba con las personas. Yo conozco lo que hay en el corazón de Dios. Así que, amados hermanos, es de agradecer que a pesar de conocer cómo es el hombre, amados hermanos, el Señor Jesucristo decidió, decidió venir a morir por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? La palabra es simple, por amor. Porque el amor, amados hermanos, tiene implicaciones. No vas a decir yo te amo, se tiene que ver, se tiene que mostrar. Por eso, conociendo lo que es el hombre, podemos entender qué tan grande es el amor de Dios. Voy a decir algunas cosas, pero seguramente usted tendrá en su mente y en su corazón algunas otras cosas de cómo es el hombre. El corazón del hombre, amados hermanos, no es fácil. El hombre es, no sé, es decir, el hombre y mujer, hombre en generación humana. El hombre es el noceo. Es áspero. Es indiferente. Es malhablado. Es maleducado. Es chismoso. Es pertenciero. Es crítico. Es del hombre ánimo. Todo lo que está. Es irritable. Es pecador. Es resentido. Es rencoroso. No se sujeta a nadie. No respeta la autoridad. Etcétera. 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 Alguien puede amar a una persona así. Alguien quiere amar a una persona así. que le haga ver su vida en cuadritos, que no entienda, ¿verdad? Según nosotros, ¿verdad? Entonces, es que no quiere, pues, según nosotros. A lo mejor la otra persona está diciendo lo mismo, ¿verdad? Es que tú no entiendes. O sea, porque somos seres humanos y todos somos iguales, amados hermanos. Porque somos hombres. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo vino para llenar nuestro corazón, para tocar nuestra vida, amados hermanos, la Biblia nos enseña que quitó el corazón de piedra, ese corazón insensible, ese corazón duro, ese corazón rigoroso, lo quitó. Es decir, cuando se dice que lo quitó, quiere decir que ya no existe. Y entonces puso un corazón de carne, un corazón que se siente, un corazón que sí está dispuesto a escuchar, un corazón que sí está dispuesto a perdonar, un corazón que sí está dispuesto a escuchar a Dios. ¿Amén? Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo nos dice, a través del apóstol Pablo, que nosotros tengamos esta forma de sentir. Otros lo traducen como, que tengamos esta misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Vean ustedes, amados hermanos, el Señor Jesucristo, de acuerdo al versículo número 6, el de Filipenses 2, de número 11, dice, Siendo en forma de Dios, no estimó el Señor a Dios como cosa que aferrarse. Está hablando, amados hermanos, de una concientización, está hablando de una convicción personal, no está hablando de institución, no está hablando de, a ver, vamos a tomar un acuerdo y a ver qué hacemos. No, es una decisión personal, el Señor no decidió el Señor a Dios, no se aferró a eso, sino que dice, es ojo de eso, es decir, es su decisión. Él sabía, él sabía a dónde iba a venir, y sabía con quién se iba a enfrentar, con el amor, lleno de pecado, ¿verdad? Como dice Santiago, con una lengua, ¿verdad? Lleno de veneno, ¿verdad? Con pensamientos, todos destruidos, pero precisamente por ellos mismos, dice el abogado de San Lucas, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, este es el pensamiento de ser Jesús, porque el amor, amados hermanos, tiene implicaciones, ¿verdad? Cuando hay esa comprovencia, cuando hay esa diferencia de opiniones, ¿verdad? Entre familiares, y no nos podemos ir a otro lado, porque son los familiares, tenemos que estar en la misma casa, tenemos que tomar decisiones. Y tienen que hacer decisiones de amor cristiano, porque el amor, amados hermanos, tiene implicaciones, el amor no tiene nada que ver con solamente estar aquí, en este santo lugar, y amarnos y abrazarnos con tantas ganas que tenemos de hacerlo, ¿verdad? Pero no es eso solamente, eso es tal vez lo mínimo, al salir bien, después de alimentarnos, después de que el Señor nos llena con su presencia, después de que el Señor bendice nuestras vidas, y nos llena con su gozo, con su Padre, el Padre que nos abraza, amados hermanos, y nos despide, entonces cada uno agarra con nuestro camino, pero aquí donde vayamos, amados hermanos, tenemos que mostrar las implicaciones de la vida. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice el Señor. El Señor se despojó a sí mismo, tomó forma de cielo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo obediendo hasta la muerte y muerte de Dios. Estas cosas, amados hermanos, no son una indicación que Dios le ha ayudado a Jesús. Eso que nos marca el apóstol, son decisiones que tomó el Señor Jesús para su propia vida. ¿Cómo le puedo hacer para mostrar el amor de Dios, y él pensó en todo esto, y lo decidió, y lo hizo. Dios, en nuestras circunstancias, amados hermanos, ahí donde Dios lo puso, con la familia que Dios le dio, en el trabajo en el que está usted laborando, con las personas con las que usted intercone, allí donde está, amados hermanos, usted tiene que tomar decisiones para que el amor de Dios sea mostrado. Porque el amor no solamente se despojó, el amor se viene, porque el amor tiene implicaciones. Amados hermanos, los sufrimientos que tuvo el Señor Jesucristo, todo aquello que usted conoce de él, la vida de padrinos que le hicieron los religiosos, el dolor de ver que su familia no creía en él. El que sus discípulos fueran un poquito lentos para entender las cosas de Dios. El que sus discípulos, el que lo hayan abandonado en el momento en que tal vez él más lo necesitaba. El sufrir los golpes, las cachetadas, el ser escupido, el ser un lastimado. El decir que las cosas que hacía, el escuchar o lo que le decían, que las cosas que hacía, las hacía por el diablo. Tantas cosas que aguantó el Señor, la misma cruz. El ser atravesado con llavos y lanza. El ser estar colgado allí como un delincuente. Amados hermanos, todo eso que usted conoce de Señor Jesús y que sufrió, lo hizo. Lo hizo, amados hermanos. Dios, no, no lo hizo porque él se hubiera ganado ese odio, ese rincón. Lo que él mostró en su vida siempre fue amor. Pero la gente que choca con las cosas de Dios es que eso va a hacer. Y muy posiblemente se lo hagan a usted si usted decide vivir la vida de Dios. Las cosas que el Señor Jesucristo, amados hermanos, no las sufrió porque él fue alguna persona con resentimientos ni por andar cayendo con nadie. Y por eso le hicieron eso, ¿no? Él lo hizo, amados hermanos, y sufrió eso por haber tomado la decisión de amar. Gracias a Dios. ¿Cuál es la decisión, amados hermanos, que tomaremos nosotros en nuestras circunstancias? Aquí donde estamos, con nuestra familia, con nuestras personas con las cuales nos movemos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a su gracia para poder vivir, amados hermanos, en las circunstancias de mi amor. Gracias.